Compartieron con total confianza, alegría y mucha cordialidad en el aula Pablo VI. El Papa Francisco recibió a representantes del Cuerpo de Bomberos de Italia junto a sus familias. La silla de ruedas no fue un impedimento para estar cerca de ellos. Al contrario, el Santo Padre se dio el tiempo de escucharlos, bendecirlos y, por supuesto, disfrutar de la presencia de los niños. Estos hombres y mujeres que llegaron este sábado al Vaticano están permanentemente al servicio de toda la sociedad, al punto de arriesgar sus propias vidas para garantizar la seguridad de las demás personas. Una profesión que exige coraje, entrega, tenacidad, audacia y hasta disponibilidad al sacrificio. Así lo destacó el pontífice, quien agradeció vivamente el sentido de dedicación de quienes muchas veces son verdaderos héroes, sin capa. En determinadas situaciones de grave peligro, ustedes arriesgan su propia seguridad. Por lo tanto, su misión es una opción personal y consciente que se justifica por su deber de proteger a las personas y a la comunidad en momentos de necesidad. Desde el punto de vista cristiano, esta labor concreta que ustedes han abrazado se refleja en la parábola del buen samaritano, quien al encontrarse con un hombre asaltado, herido y abandonado en el camino, lo atendió con gran compasión y generosidad. Francisco insistió en que la parábola del buen samaritano refleja el estilo de Dios, marcado por la ternura, la cercanía y la compasión, todas actitudes que se plasman en la acción de los bomberos. De hecho, el Papa les dijo que más que una profesión, su servicio es una verdadera misión. Sí, una misión que va al encuentro de quienes están en dificultades, especialmente si sus vidas deben ser salvadas. Por eso hay que seguir el ejemplo de Jesús, que entregó su vida por nuestra salvación eterna.